Alejandro Albalá se declara a Gloria Camila. Está impresionante. Alejandro Albalá y Gloria Camila y el acercamiento para dárselos a sus respectivos es Sofía Suescún y Kiko Jiménez. Novedades en el culebrón del verano del amor apasionado de Sofía Suescún y Kiko Jiménez al posible flirteo ahora de Gloria Camila y Alejandro Albalá, que está arrasando. Desde que la hija de Ortega Cano rompiera su relación con Kiko Jiménez son varios los pretendientes que se le han atribuido, pero en este último caso los rumores apuntan muy fuerte. En este sentido, y según varios testimonios, Alejandro Albalá, Alejandro Nieto y el torero Posada de Maravillas son algunos de los nombres que podrían haberse interesado en la joven en su soltería. Pero es el primero de los hombres que aparece en esa guiniela, quien ha cobrado especial fuerza en las últimas horas, y el que sea uno de los que han mostrado un especial interés en la hija de Ortega Cano. Lo ha explicado detenidamente Luis Royan en el programa Cazamariposas. Su versión vendría a apuntarla esa avalancha de rumores que se ha sucedido y seguro que todo lo que cuenta lo sabe de buena tinta. Así, el colaborador de televisión explicaba que todo ocurrió en la sala vid de una discoteca cuando, mientras miraba en Instagram, apareció una nueva fotografía de Gloria Camila. En ese momento, Alejandro Albalá dice, está impresionante y cada día más sexy. Un comentario que hizo entre compañeros. Allí se encontraba él, y no dio crédito al escucharlo. ¿Será Alejandro Albalá el nuevo amor de Gloria Camila tras su sonada ruptura con Kiko Jiménez? ¿Ya está la noticia? Coméntala, suscríbete y muchísimas gracias por estar ahí.